No se puede vivir tanto tiempo en el error, como si ellos, sus antepasados, promovieron los cambios en beneficio de campesinos, de obreros y cómo de repente cambian completamente y son defensores de privilegios y defensores de las minorías y se olvidan de los campesinos y se olvidan de los obreros y se olvidan del pueblo. No le hace que sea por cuestiones electorales o por la temporada, pero lo celebro, porque los partidos son instrumentos de lucha, nada más al servicio del pueblo. Simples instrumentos de lucha. Lo que interesa son las causas, lo que importa es que haya justicia y democracia y libertades en el país, independientemente de los partidos. Entonces, ¿qué bien? ¿Y los que se toman condiciones para la salud? No, pues nosotros no. No, nosotros no negociamos principios ni ideales.